Hoy tengo el alma entusiasta, aquí con el sol cantaré Aquí con el alma entusiasta, aquí con el sol cantaré Con homenaje a la reina manta, la soberana del café Con homenaje a la reina manta, la soberana del café Bailando a la cumbia y activo, a la reina le canto yo Llegando a la cumbia cantaré, a la cumbia del café Linda Malta, vengo, porque cantar te quiero Linda Malta, vengo, porque cantar te quiero Bailando a la cumbia cantaré, a la reina le canto yo Bailando a la cumbia cantaré, a la cumbia del café Bailando a la cumbia cantaré, a la cumbia cantaré, a la cumbia cantaré Corste a la conocencha, a la cumbia cantaré, ricas, calabaré, a la cumbia cantaré, a la cumbia cantaré y calman Trustees Azubia cantaré, a la cumbia cantaré, a la cumbia cantaré, a la cumbia singer Sí,itty de ganaré y man problema, de gilio cantaré entre estas compañías ha sido Ahora, ahora sí, de la cosecha de Calixto Méndez, ahí viene, compadre, viene el saborcito de Calixto Méndez, dale a bailar, compadre.